Hasta aquí llegan los pasajes ¡Suscríbete al canal! 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 Solicito a las autoridades e invitados especiales que nombraré a continuación, tengan la gentileza de ubicarse en la testera principal sobre el escenario. Señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, don Ricardo Cifuentes Lillo. Señor Director Nacional de Senatúr, don Omar Hernández Alcayaga. Señor Presidente Nacional de la Asociación de Municipios Turísticos de Chile y también de la Federación Latinoamericana de Turismo, amigo y colega, compañero, don Juan Alcayaga del Canto. Señor Vicepresidente, señor Vicepresidente de la Federación Latinoamericana que nos acompaña y que toma el cargo de presidente a partir de junio. Señor, mi querido amigo, mi querido amigo de Sao Paulo y que nos visita desde Brasil y que le vamos a rendir un nuevo aplauso porque él ha venido con una delegación completa de 5 personas apoyando. En el año 2000, nace el encuentro de comunas fronterizas del Bío Bío, liderada por la comuna de Antuco. El alcalde de San Fabián de aquella época, don Iván Contreras, hace suya esta propuesta y se empieza a trabajar por la reapertura del paso fronterizo San Fabián-Las Ovejas. En el año 2005, después de 54 años que se cerrara este paso, se logra la autorización de parte de la Dirección de Límites y Fronteras de una reapertura temporal por los meses de enero y febrero, logrando de esta manera que un grupo de vecinos transite hacia los pueblos de Neuquén, Argentina. Esto dio paso a que los municipios del territorio de Junilla y el departamento de Minas de la zona norte de Neuquén estén trabajando en mejorar las vías de acceso para que algún día se concrete el tan anhelado paso fronterizo San Fabián-Las Ovejas. A continuación, interviene el señor presidente de la Asociación de Municipios Turísticos de Chile y presidente de la Federación Latinoamericana de Ciudades Turísticas, concejal de Coquimbo, don Juan Alcayaga del Canto. Muy buenas noches, un gusto grande saludarles y agradecerles la tremenda gentileza de estar junto a nosotros inaugurando este vigésimo primer congreso de la Asociación de Municipios Turísticos de Chile. En primer lugar, saludar y agradecer la presencia de quien hace tan solo algunas semanas ha asumido la jefatura del Servicio Nacional de Turismo a nivel nacional, como es nuestro amigo Omar Hernández. Saludar al dueño de casa, aquí me cuesta un poquito calificar porque entre amigo, compañero, partner, hemos hecho tantas cosas juntos, ¿no es cierto?, tanto dentro de la asociación como dentro de la federación y agradecerle este esfuerzo que algún día le entregamos a Cepilla Alemán para que la ciudad de San Carlos fuera la sede de este magnífico congreso. Saludar también con mucho cariño y gran reconocimiento a las amigas y amigos que componen la directiva nacional de la Asociación de Municipios Turísticos de Chile. Y aquí quisiera hacer un pequeño punto de confianza con ustedes porque quisiera graficar en uno de ellos la amistad y el gran sentimiento que sentimos entre todos nosotros. Quisiera destacar esta noche la presencia de un gran amigo como es don Carlos Ayusta Rojas quien a pesar de tener familiares bastante dedicados de salud en Coquimbo quiso estar una vez más junto a nosotros y en nuestro tesorero por muchos años. Aquí le vamos a dar un aplauso a Carlitos, lo cierto es que es todo un ejemplo de lo que esto significa. Saludar a todos los colegas alcaldes, alcaldesas, concejadas, concejales venidos de diferentes puntos del país que hoy están también con nosotros y que hacen ya tradicional que esta convocatoria que nosotros realizamos siempre tenga esta excelencia de público como la que tenemos hoy día. Saludar en forma muy especial a las amigas y amigos concejales de la ciudad de San Calvo que han permitido también que podamos ser sede y estar aquí hoy día y fundamentalmente agradecer todo el esfuerzo desplegado por los funcionarios municipales de San Calvo que nos han recibido desde el primer día con los brazos abiertos y están trabajando como amiguitas para que esto sea realmente hoy día. Saludar también a la señora directora regional de turismo saludar también a la señora directora provincial de turismo y a otra gran amiga del Servicio Nacional de Turismo que trabaja en la sede central de Santiago como es Verónica Aguilar también te agradecemos Verónica que siempre estés junto a nosotros también quisiera saludar en representación del Consejo Nacional desde la Cámara de Comercio y Turismo a nuestro gran amigo Alex Fierman y a su distinguida esposa saludar a nuestro ya amigo brasileño chileno que nos ha visitado hasta la tercera vez que durante el año está acá tenemos una gran afinidad con un país que es muy importante para el turismo nacional pues si nosotros vemos las cifras los amigos brasileños que vienen a Chile encabezan, no es cierto, uno de los ratings que nosotros realizamos de qué nacionalidad son las personas que vienen acá y esta es la mejor muestra nuestro amigo Joaquín que está aquí presente con su señora, con su equipo y que próximamente lo vamos a acompañar cuando tengamos el honor de entregarle la presidencia de la operación latinoamericana allá en su ciudad de Guape, en Sado Paulo, Brasil saludar también al señor Serebis de Justicia que tengo entendido que está presente a las organizaciones sociales yo me alegro mucho que estén presentes a las organizaciones sociales de San Carlos hoy esta noche porque el esfuerzo que hacemos las comunas turísticas por mejorar nuestro patrimonio va justamente en la finalidad que esto tiene es que ellos puedan mejorar su calidad de vida y eso las autoridades y la comunidad unida siempre vamos a poder salir adelante y hacer esto que siempre soñamos vivir mejor y en mejores condiciones saludar a los señores periodistas que están presentes saludar a todos los invitados especiales como también saludar a estos chicos que nos dieron los deleitaron con esa música maravillosa de Violeta Parra como también de los jóvenes del ballet y de la orquesta que también interpretaron nuestro himno nacional a todos muchas muchas gracias porque realmente estamos muy satisfechos y contentos de poder compartir con ustedes amigas no pudiera iniciar la intervención de esta noche sin recordar un momento muy amargo que hemos vivido tan solo hace pocos meses en nuestra asociación el día 2 de diciembre recién pasado falleció uno de nuestros mejores directivos una persona que nos prestigió en todas las partes que estuvo tanto en Chile como en el extranjero y a quien sentimos realmente como un hermano la muerte de Raúl Godoy Zot director de turismo de la municipalidad de Chillán lo golpeó fuerte en el corazón porque personas como Raúl son de esas personas que uno tiene la suerte de conocer en la vida que se entregan por entero a una causa con lealtad con cariño sin mirar siempre nunca a quien se le hacía el bien la pérdida de Raúl creo que no tan solo significa un dolor inmenso para la región del Pío Mío para la comuna de Chillán sino que para todo Chile sinceramente le vamos a recordar y le vamos a extrañar por siempre hoy con un grupo de colinas acudimos hacia su tumba que está ubicada en un cementerio de la ciudad de Chillán para decirle el aprecio que sentimos el cariño y el menos que le echamos pero yo estoy absolutamente seguro que Raúl desde donde esté nos va a estar ayudando va a estar pujando porque esta asociación sea cada vez más grande y porque Chile sea un país turístico sería lo lógico y lo tradicional que en recuerdo de su memoria pidiésemos un minuto de silencio pero Raúl hasta el final fue especial y él pidió en una nota más concreta que dejara pocas horas antes de morir que le recordáramos con alegría que él siempre nos enseñó por lo tanto me voy a permitir la dispensa de solicitarles un gran aplauso para un gran amigo y un mejor Chile y todos hemos conocido lo que ha sucedido en el norte de nuestro país allí tenemos gente muy cercana de comunes que están haciendo un tremendo esfuerzo por también ser parte del mapa turístico chileno quisiéramos en la persona de nuestra querida amiga Carmen Bo directora de nuestra asociación y alcaldesa de Alto del Carmen personificar toda la solidaridad y todo el cariño que los chilenos sentimos por los hermanos del norte que están pasando un momento realmente abargo pero la desgracia nunca viene sola y tan solo hace algunas horas hemos sabido de la explosión del volcán Calbuco que también afecta a muchas comunas como Frutillat Puerto Varas Puerto Octay que son destinos turísticos muy conocidos y muy queridos por nosotros y todos socios de nuestra asociación por lo tanto rogamos a Dios que sea benigno con nuestro país que se nos quiten todas estas calamidades grandes que estamos viviendo y podamos surgir con ese ánimo grande y de fuerza que tenemos los chilenos a demostrarle al mundo que una vez más nos podemos levantar y seguir trabajando como los verdaderos hermanos que son amigos la asociación de municipios turísticos de Chile nació en el año 1992 un 13 de septiembre somos la asociación de la ciudad municipal más antigua del país y contamos con 184 municipios que creen y sentimos que en la actividad turística podemos encontrar como les decía recientemente un mejor pasar para nuestros habitantes hoy nos sentimos felices estamos muy próximos a cumplir ya 23 años de vida en los cuales hombres y mujeres que han pasado por este directorio han entregado lo mejor de sí para satisfacer las demandas del turismo nacional y estamos seguros que hemos aportado más que un granito de arena para engrandecer a quien tanto queremos que en nuestro país hoy en día nos sentimos muy felices cuando organismos oficiales como el Instituto Nacional de Estadística o el propio Servicio Nacional de Turismo nos dicen que son casi 10 millones de chilenos lo que han vacacionado últimamente 10 millones de chilenos quien lo iba a pensar tan solo algunos años atrás y en esto nos sentimos absolutamente seguros que muchos hemos tenido que ver en los municipios porque los destinos conocidos y que sería lato repetir por todos nosotros que son los íconos del turismo nacional no han crecido mayormente hasta hace algunos años atrás eran 2 millones 3 millones las personas que vacacionaban hoy en día son 10 millones y donde está la diferencia de esos 7 millones restantes en lugares como este como San Cano como Chillán que hoy día es un referente y como muchas otras comunidades que haciendo un tremendo esfuerzo económico han sabido salir adelante haciendo sus propias promociones y poniéndose al servicio de la comunidad nacional por eso creemos que hemos aportado porque hemos tratado de profesionalizar la materia hemos tratado de ser los mejores de ser personas que realmente puedan recibir a los demás y en nuestra asociación hemos acuñado un lema las comunas solos que significa comunas seguras ordenadas y limpias y lo hacemos con empeño y lo hacemos con ganas por eso nos sentimos muy partícipes de este éxito nacional que hoy tiene el turismo también nos alegramos de otra noticia señor director que es el hecho de que el gobierno por fin haya entendido y haya aumentado considerablemente el gasto presupuestario para las promociones internacionales hay una meta que cumplir este año estuvimos cerca el año pasado de llegar a los 4 millones de turistas extranjeros y esta es una muy buena fuente de ingreso sin temor a equivocarme creo que es la tercera fuente de ingreso que tiene el país el turismo le está entregando a Chile después del cobre y después de las exportaciones no tradicionales una cantidad de dinero importantísima y eso ¿dónde se hace? en nuestras regiones en nuestras casas el lugar es tan hermoso como este de San Carlos a ello debemos agregar también que hemos digregado nuestro trabajo ya no tan solo en el turismo tradicional sino que también en el turismo cultural en el turismo deportivo en el turismo histórico y otras gamas semejantes y parecidas para darle a cada comuna una identidad diferente que le permita crecer también nos queremos felicitar por el trabajo que venimos realizando con el sector privado en un determinado momento los miramos con mala cara como quieran nuestros enemigos y no es así ellos son partners nuestros son socios nuestros tenemos que trabajar en conjunto el turismo en Chile es uno solo al igual que en todo el mundo por lo tanto todo lo necesitamos y hoy en día podemos decir con orgullo que junto a nuestro amigo Alex Tierra vamos a realizar cuatro seminarios a lo largo del país donde empresarios y autoridades municipales y a las cuales hoy invito a que Senatur también se sume discutamos las políticas y las necesidades de cada región en Arica en La Serena en Chillán y en Acud haremos en los próximos meses estos seminarios para mirarnos cara a cara y ver cómo nos podemos ayudar para salir adelante también este año queremos cumplir con un largo sueño queremos hacer nuestra propia feria municipal de turismo para eso ya hemos firmado un convenio con la industria municipalidad de New York para revisarlo en su plaza central esta feria que la queremos realizar en el mes de octubre del presente año y por qué la queremos hacer porque queremos que con precios racionales no comerciales darle la oportunidad a tantas comunas chiquititas que cuando le dicen que nos están valen todos 3, 4 millones de pesos les es imposible poder asistir el turismo somos todos no solamente aquellos que tienen plata por lo tanto trataremos de hacer una feria a lo mejor modesta pero con un precio que esté al alcance de todos y puedan participar todos el turismo es de todos no solamente de 3 puntos o 4 puntos del país que por tener más dinero tratan de arroparse y tener todas las condiciones que los demás también tienen hoy día nos alegramos y lo dijimos que esté presente nuestro director nacional de turismo querido amigo Omar nosotros le queremos pedir desde esta tribuna que ojalá en su mandato podamos renovar los exitosos seminarios de coordinadores municipales de turismo que realizamos durante tantos años con nuestra amiga aquí presente y que nos sirvió para que nuestros profesionales para las personas que se desempeñan allí dentro de los departamentos de turismo municipal conocieran que cuáles son las políticas nacionales cuáles son los anhelos cuáles son las metas que necesitamos y trabajar todos como uno solo porque si estas cosas no se dan como desafortunadamente nos ha dado en el último tiempo cada cual rema para su lado y eso no es así al final nos sale más caro y perdemos ricas oportunidades y lo otro felicitar porque nosotros estamos muy contentos de que hay un nuevo programa social iniciado de la presidencia de la república a través del servicio nacional de turismo que son las vacaciones familiares eso hay muchas familias de nuestro país que por razones económicas no pueden conocer la maravilla que sirve hoy a través de este programa lo podrán hacer pero quisiéramos pedir un cachito decirle que ojalá se sumaran otras comunas como este San Carlos que tiene tantas cosas que mostrar y también que ojalá participaran más empresas para darle la oportunidad a las empresas regionales a los microempresarios regionales aquellos que se sacrifican todo el año por su comuna por salir adelante y no siempre la gente de Santiago se lleva la parte del león pero bueno yo estoy seguro querido Omar que lo vamos a hacer que vamos a salir adelante con estos desafíos y vamos a salir siempre de infantes no se han referido y ustedes han escuchado en varias oportunidades a la Federación Latinoamericana de Ciudades Turísticas que hoy agrupa más de 1.200 1.204 ciudades de Latinoamérica nos sentimos orgullosos de haber sido nosotros quienes iniciamos esta aventura y allí en Perú en Paraguay en Ecuador en Colombia surgieron asociaciones municipales de turismo idénticas a las que nosotros hoy poseemos fuimos un ejemplo nosotros los chilenos de salir a decir a Latinoamérica que trabajáramos juntos que hiciésemos circuitos turísticos integrados que nos permitieran atraer un mayor número de visitantes y así sacar un mejor redicto económico me siento orgulloso de estos cuatro años haber presidido esa federación y más orgulloso de que en el mes de junio entregarle la presidencia a un extraordinario amigo un extraordinario hombre un extraordinario alcalde como es Joaquín que sé que lo seguirá haciendo también en beneficio del turismo latinoamericano hace ya como tres cuatro años que venimos conversando con los diferentes ministros de economía para tratar que el 2% fíjense bien el 2% de lo que recaude el país por concepto del IVA que mueven estos 10 millones de turistas internos sean transferidos a las municipalidades bajo proyectos de inversión turística porque amigo permítame usar un término popular aquí está mal pelado el chancho porque resulta que las municipalidades tenemos que hacer la pega que le corresponde al estado gastar más en seguridad gastar más en aseo gastar más en arreglar en la ciudad para que los turistas lleguen y un montón de otros gastos que tenemos que realizar que de dónde los sacan raspando la olla a lo educacional raspando la olla a la salud raspando la olla a otros gastos sociales que a veces son siglas más importantes que esto creemos que el actor tiene que repartirla creemos que el esfuerzo que hemos hecho en las municipalidades tiene que ser de una u otra forma recompensado y por eso vamos a seguir insistiendo en las variadas reuniones que hemos tenido con el señor ministro de economía y con la subsecretaria de turismo como decía mi amigo alcalde de San Calma en que esto sea de justicia que por favor nos escuchen y tengamos esos dinero para seguir mejorando nuestras ciudades y la infraestructura que ellas necesitan también nos ha parecido extraño y nos ha molestado el hecho que haya desaparecido la comisión especial de turismo de la Cámara de Diputados recién hablábamos y decíamos que el tercer ingreso que nuestro país hoy obtiene es justamente del turismo y como entendemos entonces que en el parlamento no existe una comisión de turismo cuando fuimos a hablar con los parlamentarios la respuesta que nos dieron fue que en una comisión que tiene como 48 nombres al final figuraba turismo que no nos preocupara hasta el día de hoy el nuevo parlamento no ha realizado ninguna reunión en donde se toque el tema del turismo nos parece a lo menos aberrante y lo decimos públicamente porque aquí culpables son todos de uno a otro lado y no puede ser que ese menos pero me lo cabe de tal forma también hemos recibido la noticia positiva por cierto de que se van a construir 15 centros de formación técnica en todo el país uno por cada región nos parece una maravillosa idea una maravillosa concreción porque le va a permitir quizás a los jóvenes más modestos o en condiciones sociales diferentes de nuestro país poder acceder a una educación y a una profesión quisiéramos solicitarle señor director que ojalá en esos 15 CFT estuviese incluido el turismo porque necesitamos personal de calidad necesitamos personal preparado necesitamos personal que realmente sienta la profesión y no como hasta ahora donde tenemos una gran falla en lo que nosotros denominamos en la atención de la primera línea por eso creemos que es importante que esos CFT que se van a construir a lo largo de todo el país tenga obligatoriamente la carrera de turismo incorporada también estamos viviendo una situación de reformas en nuestro país que son tremendamente importantes y una de ellas es la reforma al trabajo la reforma laboral pero curiosamente en esa reforma laboral no está contemplada la forma de trabajar el turismo porque las personas que trabajan en el área turística son muy diferentes a los que trabajan en una oficina en una oficina entramos a las 8 de la mañana nos vamos a las 5 de la tarde el día sábado no se trabaja el día domingo tampoco pero no los restaurantes trabajan todos los días ¿y a qué hora trabajan los restaurantes? en la noche a mediodía los días festivos en fiestas patias y resulta que no hay en este momento una legislación que permita la flexibilidad del trabajo laboral en esas áreas sin que eso signifique un abuso sin que eso signifique que los empresarios nos van a pasar por el aro y van a abusar de esas personas no lo que hay que hacer es reglamentarlo para que haya una distribución justa en el pago de esos trabajadores y que ellos también tengan la posibilidad de tener trabajos dignos remunerados y por largo tiempo también estamos trabajando con el sector privado en la posibilidad de otorgarle un seguro a las personas a los extranjeros que llegan a China esta es una práctica que en casi todo el mundo existe y que eso favorece mucho la captación de turistas extranjeros quisiéramos también trabajar en conjunto con el gobierno quizás a través de Sennatur o de nuestro amigo que va a llegar ya que es el Subteres ¿no es cierto? para que ojalá en conjunto con el sector empresarial podamos sacar esto que nuevamente le haría un impulso fuerte a la dinámica que es el turismo nacional por eso nosotros también creemos que ha faltado voluntad que ha faltado gana que ha faltado amarrarse los pantalones en situaciones que parecen raras no puede ser que en plena temporada turística los cajeros automáticos no tengan plata o estén malos hoy día reconociendo la situación delictual que vive el país nadie anda con un turro así de billete para salir a pagar o salir a comer o salón a divertirse ¿qué hacemos? usamos las tarjetas las tarjetas que los mismos bancos nos cobran y las tarjetas que los mismos bancos nos dieron pues bien usted va a cualquier lugar de Chile y los cajeros automáticos no funcionan o se los robaron o están malos o no tienen dinero yo creo que ahí falta un poquito y creemos nosotros que falta una mayor coordinación o una mayor sanción a quienes lucran con nuestro dinero y posteriormente cuando lo necesitamos lo están lo mismo pasa con el cambio de los pesos argentinos los principales proveedores del turismo internacional en Chile son nuestros vecinos argentinos pues bien cuando ellos vienen no tienen donde cambiar dinero porque los bancos no les cambian dinero menos los reyes y todos los grandes que ganan montones de plata con la venta que les hacen fuimos a conversar con el gerente general del banco del estado y a decir que los lugares turísticos a lo menos se implementara una caja en cada sucursal para que pudiese darse esa facilidad hablamos de turismo hablamos de meterle más plata hablamos de ser un país turístico y tenemos estas fallas estructurales tan básicas no es cierto que cualquier persona que llegue a nuestro país se dé inmediatamente cuenta que lo que vendemos no es cierto y aquí faltará voluntad política para poder hacerlo por lo tanto solicitamos respetuosamente desde esta tribuna de San Cali que se tomen las medidas adecuadas para que nuestra gente pueda vacacionar con su dinero seguro amigos estamos realmente felices de estar hoy día en San Cali estamos felices de la convocatoria y de vuestra presencia tengan absolutamente claro que este es un país maravilloso que tenemos absolutamente todo para ser el mejor turismo del mundo la naturaleza nos dotó en forma abundante y clara pero para eso tenemos que trabajar y trabajar y trabajar todos juntos el sector público el sector privado el sector municipal obviamente tomarlos de la mano y empujar el carro si los hacemos así tengan la plena seguridad que más temprano que tarde Chile por fin será un verdadero país político muchas gracias que Dios les bendiga para uso de la palabra el señor director nacional del servicio nacional de turismo Don Omar Hernández Alcayá a los municipios turísticos de Chile y aquellos que ven en esta industria un eje de desarrollo al interior de sus propias actividades y dentro de sus propios territorios sin duda que la industria turística en este país tal como lo ha señalado el presidente de la Asociación de Municipalidades Turísticas es una industria relevante que hace un aporte significativo al desarrollo económico y productivo del país que genera dinámicas económicas en muchos territorios y también genera divisas para el país a partir del turismo receptivo es una actividad inclusiva es una actividad que involucra y contribuye al desarrollo económico local es una actividad limpia es una actividad que genera felicidad en definitiva creo que todos de alguna manera nos debemos sentir muy orgullosos pero a su vez muy complacidos de poder estar trabajando para el desarrollo del turismo sustentable en nuestro país en Chile y poder hacerlo desde los territorios y las comunas que cada uno de ustedes representan en un país esencialmente desconfiado en un país en donde la confianza no es necesariamente lo que nos caracteriza estamos rankeados como uno de los países más desconfiados del mundo quizás el más dentro de los países de la OSD y uno de los más desconfiados a nivel global tenemos un pobre capital social no necesariamente confiamos entre nosotros no necesariamente somos capaces de poder empatizar con cada uno de nosotros tenemos la capacidad además la capacidad de trabajar en forma individual trabajar muy poco en forma colectiva de no tener visiones compartidas de no empatizar de no contar en lo que estamos ni escuchar el resto en lo que está en general somos un país en donde las personas no solemos reunirnos articularnos coordinarnos y tener la capacidad de tener una visión compartida poder definir bien y tener claro cuáles son los desafíos que hay que abordar para lograr esa visión compartida y para poder generar hojas de ruta que nos permitan avanzar en forma conjunta en la búsqueda y la solución de los desafíos y las brechas que tenemos para abordar esas visiones compartidas que tenemos desde el punto de vista del turismo por lo mismo lo que se hace hoy día es un muy buen ejemplo un muy buen ejercicio de construcción de capital social que es de alguna forma el concepto que usamos para poder ejemplificar la importancia que tiene el poder desarrollar articulación coordinación construcción de confianzas compartir una visión común consensuar las brechas y los desafíos que hay que abordar para llegar a esa visión común y obviamente tener la capacidad de plantearse un plan de trabajo que los una a todos y que podamos concurrir a un objetivo común que obviamente es la sumatoria de muchos objetivos particulares propios de cada territorio en cada comunidad así es que el poder participar y hacer una contribución mañana tendré la posibilidad de extenderme más en la charla que me toca exponer pero hacer una contribución a la capacidad de ustedes de articularse coordinarse y de construir un capital social en torno al desarrollo del turismo no me queda más que felicitar promover y apoyar y es por eso que mi presencia hoy día obedece fundamentalmente ese hermoso ejercicio que hacen ustedes todas las comunas hoy día participantes para poder efectivamente hacer un trabajo colaborativo participativo la unión hace la fuerza y creo que hoy día es un muy buen ejemplo en ese sentido tal como les comentaba la actividad turística sin duda es una actividad esencial para el desarrollo económico del país y sin duda tenemos objetivos que hemos planteado al respecto como servicio nacional de turismo como institucionalidad del turismo mañana podré entrar en más en detalle y hacer mucho más énfasis en algunos aspectos pero solo mencionar que los objetivos centrales que hemos propuesto es poder invitar a los chineros y lo estoy planteando desde el punto de vista del turismo interno poder invitar a los chilenos a descubrir Chile a descubrir Chile las estadísticas nos dicen que los turistas siguen yendo por muchos años a los mismos lugares de siempre obviamente que gran mérito por los lugares que ofrecen y tienen la capacidad de atraer turistas pero no cambia mucho el mapa durante los últimos años los turistas están yendo en términos generales a los mismos lugares de siempre y son pocos o sea el 80% de los turistas se concentran en muy pocas comunes y lo que debemos hacer nosotros es fortalecer la capacidad o generar las condiciones para que los chilenos y las chilenas descubran Chile descubran todo el potencial turístico todo el potencial paisajístico toda nuestra naturaleza nuestra cultura nuestra gastronomía nuestra historia desde Arica a Punta Arena que puedan percibir que hay muchos lugares en Chile que los están esperando con los brazos abiertos en su condición de turistas para ofrecerles la mejor experiencia posible tenemos que hacer que los chilenos vayan y conozcan la cultura de nuestro altiplano conozcan la zona central de nuestro país conozcan la precordillera conozcan nuestros lagos y ríos conozcan la Patagonia y por supuesto nuestro largo litoral de playas pero el esfuerzo para poder incentivar a los chilenos y las chilenas y sus familias a conocer a descubrir y a disfrutar de una experiencia inolvidable en muchos lugares del país es un esfuerzo que nosotros nos estamos concentrando y queremos hacer un gran énfasis para poder efectivamente en los próximos años cuando veamos las estadísticas darnos cuenta que los chilenos además de hacer más turismo también lo hacen en muchos más lugares y en diferentes lugares del país del mismo modo tenemos que contribuir a diversificar nuestros destinos internacionales para recibir a los turistas extranjeros con los brazos abiertos hace 15 años atrás nuestro país era reconocido por las torres del Paine la isla de Pascua y San Pedro de Tacama hoy día 15, 20 años después nuestro país es reconocido por las torres del Paine la isla de Pascua y San Pedro de Tacama por exactamente los tres mismos lugares con una salvedad de que son lugares que están absolutamente colapsados saturados y con un alto riesgo de sostenibilidad en su desarrollo lo que tenemos que hacer como país y es otro de los objetivos que nos hemos planteado es poner en valor otros y más destinos del país para que sean reconocidos a nivel internacional poner en valor por ejemplo la cultura chinchorro de Arique Perenecota 7000 años de antigüedad yo siempre he dicho que los argentinos encontrarán momias de 200 años las van a poner en valor y van a traer muchos turistas extranjeros nosotros con momias de 7000 hasta 9000 años de antigüedad y una cultura muy rica necesitamos ponerlas en valor porque tienen todo un potencial a nivel internacional como atractivo turístico el Capacñam o la ruta del Inca que va desde el norte de Colombia hasta la zona central y que en el país básicamente abarca la región del Inca Paninacota la región de Atacama la región de Tarapacá la región de incluso alcanza en cierta medida la región bueno también por supuesto la región de Antofagasta la cultura Inca y todo lo que significó la ruta del Inca desde el punto de vista cultural desde el punto de vista antropológico desde el punto de vista histórico otros países vecinos la han puesto en valor y han hecho de eso un destino internacional nosotros la tenemos que rescatar como territorio y absolutamente visibilizarla a nivel mundial el enoturismo la industria vitivinícola asociada al turismo tiene un tremendo potencial y las regiones de O'Higgins las regiones de Valparaíso la región metropolitana la región del Maule y por supuesto la región del Río Río y todas las regiones que tengan un potencial en esta perspectiva pueden y podemos desarrollar un destino que tenga un alcance internacional desde el punto de vista de su tractivo los volcanes y lagos como territorio la Patagonia yo siempre pongo como ejemplo el caso de George Cris una ciudad en Nueva Zelanda que está más o menos en la misma latitud de Osorno y ellos venden y venden decenas de millones decenas de dólares en la experiencia antártica como un producto turístico y nosotros desde Punta Arenas vendemos prácticamente cero como experiencia antártica estando a más de 1.100 kilómetros de distancia a diferencia de este otro pueblo de Nueva Zelanda o sea también ahí tenemos un tremendo desafío de poder potenciar nuestra naturaleza y ponerla en valor si en muchas partes del mundo si en muchas partes del mundo con menos riqueza y potencial desarrollan servicios y productos turísticos nosotros creemos que tenemos todas las capacidades para hacerlo y obviamente nuestro esfuerzo es contribuir en esa dirección la promoción nacional e internacional el desarrollo de destinos y productos turísticos el fortalecer la calidad de nuestros servicios el fortalecimiento de nuestro capital humano y el desarrollo de infraestructura habilitante son en general los ejes que nosotros estamos trabajando para poder justamente generar las condiciones para que los chilenos y las chilenas descubran Chile y podamos hacer una industria mucho más inclusiva en el territorio nacional y para poder diversificar nuestros destinos a nivel internacional y poder aumentar la llegada de turistas extranjeros que tal como lo señalaba nuestro presidente de la asociación es un turista que obviamente deja muchas divisas que gasta más y obviamente contribuye al desarrollo económico de las economías locales estimado Juan Alcayaga sin duda que la articulación no solo de los alcaldes y los concejales es tan relevante importante y la he destacado hoy día sino también la de los coordinadores de turismo municipal y creo que la iniciativa de la asociación de poner desarrollar y promover el trabajo articulado de los coordinadores a nivel nacional es una iniciativa que nosotros hemos estado apoyando queremos seguir apoyando y es por eso que le quiero comunicar que en julio de este año en la comuna de Castro haremos un nuevo encuentro de coordinadores de turismo municipal justamente para fortalecer esa capacidad y también señalar que a finales de este mes se hará el encuentro de coordinadores de turismo municipal de la región del Bío Bío que también hará un trabajo propio de esta región y al cual están obviamente todos invitados del mismo modo termina para terminar rescatar la mención que usted ha hecho a los programas sociales del servicio nacional de turismo y la incorporación de este año de un nuevo programa que es turismo familiar la presidenta Michelle Bachelet en su programa de gobierno puso con mucho énfasis la necesidad de promover y generar las condiciones para que familias modestas de nuestro país tengan el derecho de disfrutar unas vacaciones en familia y nosotros hemos puesto en acción ese mandato y a partir de diciembre del año pasado hemos empezado un plan piloto en donde las regiones de Araucanía la región del Diodío la región Metropolitana y la región de Valparaíso y donde este año sumaremos a otras cinco regiones están siendo beneficiadas con este programa y esperamos durante este año que cerca de 8.000 personas constituidas como grupo familiar puedan tener la posibilidad de tener vacaciones junto a su familia no solo en temporada baja sino también en temporada alta como muchos de nosotros lo podemos disfrutar porque ellos no por ser personas modestas o familias modestas no van a poder gozar de ese derecho y ese es el espíritu que le impregnó la presidenta al diseñar y al promover la implementación de este programa de la misma manera se complementa este programa y en términos de conjunto esperamos que en el periodo de gestión de la presidenta Bachelet cerca de 220.000 adultos mayores puedan también ser parte de los programas sociales del Servicio Nacional de Turín adultos mayores y con el subsidio que nosotros entregamos tienen la posibilidad y la opción de poder tener unas vacaciones muy merecidas en la etapa de la vida en la cual se encuentran y eso para nosotros también constituye un enorme esfuerzo pero una enorme satisfacción de poder contribuir a aquellas 220.000 adultos mayores sumados a cerca de 80.000 estudiantes que también son beneficiados con programas de turismo de giras de estudio que también tienen la posibilidad de poder conocer Chile descubrir Chile y poder disfrutar de unas merecidas vacaciones los programas de sociales del Servicio Nacional de Turismo están hace mucho tiempo pero no solo están cada vez más consolidados desde el punto de vista de su trabajo sino cada vez más aumentando su cobertura aumentando en las comunas de destino que estos turistas beneficiados por estos programas tienen la posibilidad y de esa manera ustedes muy bien saben ayudamos también y contribuimos a que muchas empresas puedan tener turistas en temporada baja y poder obviamente generar las condiciones para que puedan enfrentar los duros periodos de temporada baja que tienen muchas empresas en nuestro país y obviamente el desafío de incorporar más empresas beneficiadas es un desafío que nosotros hemos tomado y que estamos trabajando modificando perfeccionando las bases para que efectivamente sean mucho más las empresas alojamiento de servicios de alojamiento turístico como tour operadores etcétera puedan ser también parte de este proceso y puedan definitivamente también verse beneficiados con estas iniciativas así es que respecto a los programas familiares no sólo hacer una contribución social y poder lograr que miles de personas puedan disfrutar de vacaciones sino también hacer una contribución económica para que muchos territorios y destinos turísticos puedan ser visitados por estos turistas puedan consumir puedan gastar y obviamente hacer una contribución a esas economías locales así es que presidente alcalde subsecretario de autoridades estimados alcaldes y concejal de las comunas hoy día presente el turismo es un eje central en las políticas públicas del gobierno de la presidenta Bachelet ella ha dado fuertes señales de esa importancia al hacer una especial contribución dentro del presupuesto a la gestión de la subsecretaría de turismo y al servicio nacional de turismo a través de los programas sociales pero también en promover nacional e internacionalmente el país durante el periodo de la presidenta vamos a duplicar los recursos de promoción internacional para lograr que más turistas extranjeros nos visiten también vamos a duplicar el presupuesto en la promoción nacional con el énfasis que acabo de mencionar que tiene que ver con el descubrir Chile el hacer el turismo una actividad mucho más inclusiva desde el punto de vista territorial pero también el contribuir a que muchas empresas puedan mejorar sus niveles de calidad para que el capital humano de la industria pueda mejorar su estándar y también podamos contribuir a implementar por infraestructura habilitante a muchas áreas silvestres protegidas y parques nacionales que hoy día todavía muchos chilenos no conocemos y que queremos generar las condiciones para que sean también parte de esa diversificación y también parte de ese descubrir Chile y pueda ser visitado por muchas personas y muchos turistas mañana tendré la oportunidad de compartir con ustedes una exposición ahí espero entrar mucho más en detalle respecto a temas que tienen que ver en grandes aspectos con lo que he conversado hoy día y termino felicitando nuevamente saludándolos y deseándoles una muy buena jornada durante estos días en esta hermosa comuna de San Carlos corresponde ahora hacer un saludo de parte del señor alcalde de Iguape Sao Paulo Brasil Don Joaquín Antonio Ribeiro Juan Juan del Canto presidente do da Federación Latinoamericana es una satisfacción estar aquí también da AMTC una satisfacción estar aquí por el señor y decir de la satisfacción estar aquí en Chile por la tercera vez en menos de un año cuando en 2014 nos estivemos en la ciudad de Vila Alemana junto con Alcaide José Marcos y nos tenemos una parcería con la ciudad de Chile a Concon está aquí presente el señor Don Oscar una ciudad hermana de Iguape año pasado nos trouxemos una banda con 40 criança para se representar en la universidad de la ciudad entonces el cariño y el respeto que tengo por el pueblo chileno se dio en un momento que cuando jugó Brasil y Chile nuestra población se dividió porque aprendí mucho en estos dos años que tengo convivencia con los alcaides de Chile entonces la experiencia de ellos la convivencia de ellos yo implantei en mi ciudad de Iguape tanto es que nuestra tiene 477 años y una ciudad histórica tombada y el fuerte nuestro turismo es el turismo religioso es la segunda romaria del estado de São Paulo recibimos 200 mil personas cuando es el día de nuestro padroeiro y lo que yo hice fue revogar una ley para no cobrar los ônibus que ian para mi ciudad y el movimiento dobro entonces este trabajo nuestro junto a federação nos engrandece y cuando en un momento la señora dice de Alex fisicamente no está con nosotros pero está espiritualmente nos dando fuerza para trabajar para nuestra querida ciudad para nuestro querido país y para nuestra América del Sur en Brasil yo cobro mucho a veces de mis amigos porque ir para una Europa si tenemos América del Sur tenemos que aprender tenemos que generar riqueza en nuestra región y nuestra región es América del Sur no Brasil no es igual es toda América del Sur es todos estos países agregados que están en el comité que tenemos que nos fortalecer para hacer un intercambio Chile Brasil Brasil Chile Chile Argentina Argentina Brasil enfim circular todo todo o recurso na nossa región queria também agradecer ao Caio de São Carlos Hugo Assura hoje ele fez um teste comigo ele fez subir sete andares para conhecer o passo municipal estivemos lá parabenizo pela obra é assim mesmo nós um dia deixamos administração mas o marco fica fica para que os que vêm atrás sucessivamente mantenham a nossa cidade o nosso país num progresso só dizer para vocês que fiquei surpreso quando o Juan falou que eu ia assumir e vou assumir a federação o nosso congresso o nosso congresso o Juan é em junho do dia 3 a dia 6 eu aguardo vocês lá de braços abertos como nós temos o Cristo Redentor de braços abertos esperando vocês chegarem para abraçar e dizer para vocês muito obrigado pela confiança pelo apreço do nosso país e da nossa cidade dizer para vocês também que do dia 3 a dia 7 de junho nós temos o Revelante São Paulo são quando eu assumi em 2013 eram 60 cidades no primeiro ano nós conseguimos levar 90 cidades de gastronomia artesanato e dança em 2014 foi para 110 cidades e esse ano nós vamos trabalhar para levar de 120 a 130 cidades para movimentar o artesanato o hotel o comércio em tudo nós precisamos ajudar aquelas pessoas carentes aquelas pessoas que tem necessidade de vender o seu artesanato e tem que ter o apoio do executivo para que ele divulgue e faça a sua sobrevivência nós estamos implantando dentro do Iguape aquele casal que quer conhecer a vida de um pescador daquele que vai para o alto mar para trazer o sustento para o seu povo ver como é que ele vive o dia a dia como é que ele toma seu banho como é que ele se alimenta como ele manda auxílio para a escola às vezes para se alimentar então essa intercâmbio que nós estamos fazendo do comitê latino-americano para mim eu aprendi muito com vocês eu aprendi muito com vocês o trabalho a dedicação a sinceridade a lealdade ao povo e acima de tudo trazendo o progresso para a sua cidade eu tenho certeza Juan e os alcaides aqui presente eu não vou decepcionar vocês mas eu conto o propõe de vocês para que vocês me ajudem a administrar esses dois anos o que é bom para a América do Sul eu só peço a Deus que nos ilumine que abra um caminho e traga mais luz para que a nossa a nossa a federação cresça cada vez mais cresça porque todas as vezes que vocês me convocaram eu estive com vocês uma coisa que eu tenho em mim é de assumir a responsabilidade e as vezes deixo até a minha família para me dedicar na minha profissão no meu trabalho junto ao executivo deixamos os nossos lares deixamos as nossas filhas a nossa família para se dedicar como 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 cidadão que nós somos como gestores de um município como autoridade essa é uma situação que nós passamos lá no Brasil e não deve ser diferente de vocês obrigado pela oportunidade de estar aqui pela segunda vez no congresso do Chile muito obrigado pela porta aberta e pode ter certeza que lá no Brasil vocês vão ser muito bem recebidos vão ser muito bem recebidos e vão ver que a vida nossa é de caissara de pé no chão de pessoas carentes de pessoas simples mas de sorriso largo de abraço aberto e dizendo para vocês sejam bem vindos retornem porque quem vai para Iguabe eu digo para vocês aqui abertamente quem um dia for na minha cidade jamais vai deixar de ir sempre vai estar a presente porque a nossa cidade é boa é alegre é sincera é uma cidade que tem um progresso e acima de tudo o don de Deus do bom Jesus de Iguate que ilumina aquele estado que ilumina aquele país e que ilumina o nosso povo muito obrigado e que Deus nos ilumine na nova caminhada obrigado otórguese a distinção oficial ao mérito turístico da ANTC Raúl Godoy Soto a a Corporação Municipal de Turismo de Iguacuña em consideração de os médicos financeiros Olá a partida de nós la destacada organización del vigésimo primer congreso nacional de turismo en chile junto al señor presidente de la amtc quiere hacer entrega de un reconocimiento por su presencia al señor subsecretario de la subdere don ricardo cifuentes millo alcalde de san carlos hará entrega de un presente al señor vicepresidente de la federación latinoamericana de ciudades turísticas y alcalde de iguape sao paulo brasil don joaquín antonio ribeiro como por aquí, como por aquí, ese presente representa a 17 años de edición gracias también la amtc quiere entregar un reconocimiento a la señora al señor alcalde de iguape señora Iñalisi Sonsa como así también a la señora directora de la moderación latinoamericana gracias 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 muy bien gracias Gracias a ustedes, gracias a todos. Que sea un relleno muy pronto en cuanto lo merece. Gracias. 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 Gracias.